Mi nombre es Peligro Peligro Soy muy malo y no me importa Soy el demonio de estas llanuras Soy Satanás Soy muy malo y mato niños Y mato abuelos y mato ancianos Soy Satanás Mi nombre es Peligro Y te odio Aunque estés borracho, aunque estés drogado Aunque estés careta, te mataré ¿Tienen miedo? Sí ¿Tienen asustados? ¿Quieren ver sangre? Mi nombre es Peligro Mi nombre es Peligro Y soy muy malo